Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de capturas mini épicas Primero cojo la parada y fijaros que tenemos por aquí un bonito de ratini que vamos a ver que tal sale de 331 Bueno ha salido así así, pero una vaya piña que me va a traer 6 caramelitos de ratini que hacía bastante que no cogía ninguno Ahora le tiramos una ultra y vamos a ver si me lo llevo bueno de Yuves porque en los últimos vídeos de capturas épicas que cogí algunos ratinis me salieron muy buenos de Yuves Así que me trae mucha suerte coger ratinis para estos vídeos y vamos a ver, este no me tiene tan buena pinta, podría mejorar, no Ha salido un poquito malo, pero nada empezamos bastante bien con un ratini en este vídeo Fijaros que bonito Dodrío me acaba de salir para este vídeo de mini épicas después de Sedratini Aquí tenemos el Dodrío que se está mojando los pies y madre mía ocupa toda la pantalla, o sea está super tocho ese Dodrío, o sea impresionante Está bastante grande, le voy a gastar una super porque no quiero gastar una ultra, vale, pero veremos, veremos que pasa Quizás, quizás me hace gastar una bonita ultra, vamos a ver, dos y tres, perfecto con la super se atrapa Así que no voy a tener que gastar una ultra ball para este Dodrío, pero es un Pokémon que hacía tiempo que no me salía Y fijaros que antes era bastante habitual, los mejores, defensa lo mejor que he visto nunca, madre mía Pues al final va a resultar que sí que es una verdadera mini épica y como sé que os va a gustar a los que no sois de Europa También os voy a poner un Mr. Mine por aquí para daros un poquito de envidia de 1070 Y tenemos una balliza frango y también una super igual que al Dodrío, vale Espero que no estéis escuchando el viento del todo, vale, porque hace bastante viento por aquí al lado del mar En general casi siempre hace viento y el Mr. Mine que se atrapa a la primera, así que genial Empezamos fuertes con ese Deratini y con ese Dodrío de los mejores Y el Mr. Mine, como salga de los mejores también, ya puede ser impresionante, está bastante bien Y a seguir buscando más mini épicas Vale chicos, justo acabo de parar el vídeo y digo, espera un momento, si hay un Electrot, vale, y está aquí O sea, justo donde acabo de coger el Dodrío Y el Mr. Mine también ha salido un Electrot, o sea, flipante, o sea, flipante de verdad Voy a cogerlo, a ver, esperar dos segunditos que me muevo, que además voy con patines Y os pongo el Electrot otra vez también en la playita, vale chicos Y además me voy a tapar un poquito del viento, vale Aquí está el Electrot, madre mía, en serio, qué suerte En esta parada me ha salido de todo Voy a tirarle por aquí una Ultra, vale, porque es de 640 Uy, madre mía, en serio se le he tirado tan mal O sea, de verdad se le he tirado tan mal esa Ultra al Electrot Vamos a ver si lo atrapo a la primera, yo creo que sí Vamos a ver, dos, tres, atrapado a la primera ese Electrot Que es muy curioso, siempre me ha parecido curioso que salgan Pokémon eléctricos Al lado del mar, donde deberían salir y salen Pokémon de tipo los mejores Salud, ataque, atención, atención que como me salga 100% me da un infarto Defensa, atención, como diga, es lo mejor que he visto nunca Me ha salido un Electrot 100% IVs aquí del palo en este vídeo de mini épicas Y como diga fuerte, me voy a cabrear bastante Aunque la suerte la sigo, pero como sea 100% Madre mía, como sea 100% Vamos a darle fuertes, fuertes, qué rabia tío O sea, qué rabia podía haber sido un Electrot 100% un Electrot perfecto Y no, ha sido fuerte, o sea, en serio tío, tengo tanta suerte y tan mala suerte a la vez Encima, Chispa y Rayo eran ataques muy, muy buenos porque Rayo va, madre mía, lo bien que va Rayo A qué rabia chicos, o sea, estoy ahora mismo diciéndome por dentro Por qué no podía haber sido 100% este Electrot, joder, qué rabia, perdón por la palabra Perdón, 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 los mejores, salud, ataque, defensa, fuertes, vale Si hubiese dicho lo mejor que he visto nunca, sería 100% para aquellos que no sepáis las frases Madre mía, qué suerte y mala suerte con este Electrot Bueno chicos, seguimos con las mini épicas y aquí tenemos un bonito Pikachu, David Pikachu mini épica, sí, en mi zona últimamente es raro, ¿no? Lo siguiente, o sea, cojo uno cada dos o tres semanas y además os lo pongo aquí en el agua Fijaos en la barca, el Pikachu, ahí está Le voy a tirar una valla piña, ¿por qué no? O sea, ya que las tengo las voy a gastar Y una super porque no quiero que se me vaya, ¿vale? Porque lo necesito para la medalla de Pikachu O sea, necesito ese Pikachu, si o si no te vayas, amigo, no te vayas Perfecto, se atrapa Otro más para la colección Y vamos a ver si ha salido buenecillo de Yuves De poder de combate no mucho Y podría mejorar, nada, ha salido una basurilla Pero bueno, uno más para la medallita Bueno chicos, estoy en racha con los Dratini En el primero de todos del vídeo me ha salido un Dratini Y ahora he encontrado otro por aquí, al ladito del mar En el sitio especial, madre mía, que sale de todo Ha salido el Electrotese que casi era 100% Que lástima, en serio, que no fuese 100% Y aquí le vamos con la valla piña Y con la ultra a ese Dratini Y a ver si lo cojo A ver, Dratini No te vayas, a ver ¿Estás quietecito, amigo? Madre mía, en serio, Dratini, tío Estás de quietecito, por favor A ver, encima el juego se está buggeando un poquito Me dejaba la ultra ahí volando Imagino que estaréis escuchando las olas del mar Que se están escuchando la mar de bonitas La verdad que hace un día estupendo Para capturar poquenitos Y vamos a ver si ha salido bueno este Dratini Que no sé si tiene muy buena pinta Vamos a valorar Pues los mejores Defensa fuerte Pues madre mía Puede llegar a ser hasta 89 Que no está nada malo Puede ser también 82 Ya lo miraré Pero un Dratini de los mejores Siempre sienta muy, pero que muy bien Madre mía Bueno, chicos Parece que hoy es el día del Dratini Porque fijaros que bonito A ver, David, la parada no La parada no Quiero el Dratini Ahí está Porque madre mía Cómo estoy Fijaros que O de 11, en serio Fijaros qué bonito que está Todo esto por aquí Madre mía Sí, señor Vamos a tirar una valla piña Y le tiraré una ultra A pesar de que sea de 11 Porque Porque no quiero que se me vayan los caramelos Porque ya habéis visto Cuando he empezado Que voy bastante mal De caramelos Dragonet Porque llevaba una temporada Sin venir por estas zonas Donde salen Dratinis Y ya los echaba en falta ¿Sabéis? O sea Necesitaba Dratinis Pero de momento voy bastante bien Hemos crecido Tres bastante rápido Vamos a ver 40 caramelitos Genial Y realmente fuerte Bueno, otro caramelito más 42 Y seguimos buscando Más mini épicas Bueno, chicos Me apetece poner En este vídeo De mini épicas Este Eevee de aquí ¿Vale? Porque es bastante alto Y lo voy a evolucionar Y además, sobre todo Porque os voy a enseñar Una de las mejores vistas Que hay desde la montaña O sea, fijaros Todo eso De ahí O sea Madre mía En serio Que siempre pongo Unas vistas en los vídeos Espectaculares Espero eso sí Que el viento No esté molestando ¿Vale? Porque hace bastante viento A estas alturas Pero en serio Se ve esto Fijaros el pueblecito Que hay allá abajo Cómo se ve el mar De fondo Me encantan estas cosas Vamos a tirar la ultra Por aquí Ahí está Le damos a Libby Y a ver si lo capturo Y de paso Pues lo evolucionamos Que de 650 Pues puede salir Una buena evolución Vamos a ver Ahí está Se atrapa a la primera Ahora voy a poner Mi cuerpo en medio del viento ¿Vale? Para que no os moleste demasiado Lo único malo Es que está lleno de abejas Por aquí Y la verdad es que molestan A ver Vamos a darle aquí A evolucionar Y a ver Que sale Saldrá un Jolteon Saldrá un Flareon Saldrá un Vaporeon Vamos a ver Que sale De este Eevee Por favor Que salga Si sale un Jolteon Que salga Bueno de ataques Igual que un Vaporeon Y me sale Un Vaporeon Vamos a ver Si sale con Hidrobomba Vamos Vaporeon Pues con Hidropulso Madre mía Que mala suerte No sé Cómo estaba DIV Podría mejorar Nada Una basurilla Pero bueno Ha molado bastante De verdad Coger un Pokémito Como ese A estas alturas Os digo que hay unas vistas Muy muy chulas Y si alguno de estos Me sale bueno Quizás también lo ponga Bueno chicos Fijaos que mini épica Tengo por aquí Un Maintain Que además Se está dando Un chapuzón Un chapuzón En una fuente Que hay por aquí Que está muy chula Fijaos que chula la fuente Vale Y el Maintain por ahí Dándose un chapuzón Vamos a darle Una vallita frambu Al Maintain Y ahora yo creo Que una ultra Porque es de 1400 Es un Maintain A ver A ver No te me muevas Amigo A ver Ultra por favor Y se vuelve a mover En serio Maintain tío Yo sé que estás Muy fresquito En esa fuente Pero conmigo Dentro de esa ultra Aún vas a estar Muchísimo mejor Así que vente conmigo Amigo Estoy yendo a la fuente Y imagino que la estaréis Escuchando Se escucha un montón Y está muy guay Y refresca bastante Con la pedazo De calor Que hace hoy Así que genial Y otra mini Captura épica Más que me llevo Con este Maintain Bueno chicos Seguimos por aquí Capturando Mini épica Y así tenemos Un Poliweir Aquí al lado De su amigo Poliweir Que están aquí Los dos Haciéndose compañía Vale chicos Una segunda evolución Y vamos a ver De 659 Bueno no está No está nada malo Voy a tener una valla piña Para aprovechar los caramelos Vale Que me dé 10 caramelitos Si lo capturo Y yo creo que con una ultra Y ahora haciéndole un genial Ahí está Yo creo que se va a atrapar A la primera Vamos a ver Pues no Me lleva a la contraria Pues nada Otra valla piña No pasa nada Poliweir Si te quieres poner rebelde Ponte rebelde Pero te vas a venir conmigo amigo Casi le hago el genial Que lástima Por no aprovechar ese doble experiencia De las capturas Vamos a ver Y ahora si que se atrapa Y vamos a ver si ha salido bueno al menos Vale Aquí está el Poliweir Atrapado 10 caramelitos Fijaros que bien Que ya tengo 100 Y bastante bien Ha salido Ha salido normalito Pero bueno Otra mini épica Más Bueno Seguimos con las mini épicas Un Skiplum De 444 Que tenemos por aquí Un poquito de lado Skiplum ¿Por qué estás? ¿Por qué estás de lado amigo? Se le ha ido un poquito La pinza a la RA Creo yo Vamos a ver Si lo atrapa A la primera 2 3 Perfecto Skiplum Atrapado a la primera Otra Otro Pokémon Evolucionado Que me llevo Vale chicos Y vamos a ver Si ha salido Buenecito 150 caramelos Y que lástima Que no No ha salido Un buen Skiplum Y vale Ya que estamos Vamos a darle El Magikar ¿Os imagináis que me sale Shiny Así del palo? No 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 me va a caer Esa suerte En el día de hoy Sabéis Bueno Ni en el día de hoy Ni en ningún día En general Porque ya sabéis Que aún no me ha salido El maldito Magikar Shiny Y nada No pasa nada No No me importa Sabéis No me enfado Solo Me dan ganas De Bueno En fin Me voy a callar Ya Y vamos a seguir Buscando más Mini épicas Bueno chicos Fijaos que bonito Croconao Me acaba de salir A ver No No quería darle A la parada Quería darle Al Pokémon Hoy le doy Al Bainsproud Ahora Pero que Me pasa Maldita sea Sé que estáis Escuchando una fuente Muy fuertemente Pero os lo quiero Poner aquí Porque es el sitio Ideal Para Uh De 1260 Uh No te creo No te creo Está al revés Está al revés Que guapo Miradlo Madre mía Esto se merece Una foto clarísima O sea Está guapísimo Este Croconao Madre mía A ver A ver Otra foto por aquí A ver Démosle Démosle fotito Madre mía Chicos En serio Que Si Es una putada Que se le vaya La pinza a la R Pero cuando pasan Estas cosas Es súper divertido O sea Madre mía Me voy a alejar Un poquito de la fuente Porque si no No me vais a exclamir Vale Y vamos a ver Si consigo Atraparlo A pesar de que Este al revés Ese Croconao Vale Vamos a intentarlo Venga Le voy a tirar Una Ultra Vale Y vamos a ver Que pasa En serio O sea A ver Ultra Vale vale Se pone ahí la redonda Se la tiro Vamos a ver que pasa No se la puedo tirar A ver la tiro A ver A ver Ultra que tu puedes Encima está el juego bugueado Vale Encima está el juego bugueado Cosa que no ayuda a nada Vamos a ver Vale vale que puedes Nada 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 No hay manera O sea Y Oh Le he acertado Madre mía Madre mía La captura De las capturas Más divertidas Que he hecho Junto con el Venus Uraquel Que se me bugueó No se si os acordáis Y vale Se ha puesto ya En su sitio Vale Bien Croconao Bien Así me gusta Vamos a hacerle otra foto Al Croconao En plan Antes estaba mal Vale Y ahora está bien Vale Ahora está en su sitio Oye Justo lo pillo Moviéndose Madre mía Soy una máquina Vale A ver A ver Juego por favor No te buguees más O sea No te me buguees más Venga Es que no puedo Hacer bola curva O sea Tengo internet Perfecto Vale Ahora me dice Que no me encuentro GPS Genial Vamos Vamos mejorando Poquito a poquito Sabéis Primero se raya la RA Madre mía Es que guapo Mirarlo Madre mía Esto se merece Una foto clarísima O sea Está guapísimo Este Croconao Madre mía A ver A ver Otra foto por aquí A ver Venga chicos He salido Y he vuelto a entrar Y parece que ahora Va un poquito mejor Pero un poquito Sabéis O sea Tampoco es que sea Esto Lo mejor del mundo Vale Pero A ver Croconao amigo Croconao amigo Por favor Parece esto un juego de bugs En lugar de Pokémon O sea Madre mía Como se ha bugueado El Croconao Vamos a ver Si me lo llevo Al menos Y menos mal Que me llevo El Croconao Al final De todo O sea No me lo llevo A llevar Y me da algo Sabéis Me da algo Vale Vamos a ver Pokémon GO Animémoslo Vamos Tú puedes Eso es Tú puedes Amigo Vamos A valor A ver si ha salido Bueno Pues no Bastante bien Y yo creo Que tengo que acabar El vídeo Con este Croconao Vale Tan épico Porque madre mía Primero al revés Después se me buguea Lo que no está escrito Pero al final Lo importante Es que me lo he conseguido Llevar Decidme si a vosotros También os ha pasado Eso de la RA Que un Pokémon Se ponga del revés Se ponga de lado En fin Lo que os haya pasado Por favor Ponerlo en comentarios Y pasarme alguna foto En Twitter Que así Nos reímos Entre todos Y nada chicos Como siempre Espero que dejéis Un pedazo de like A este vídeo Os mando un saludo A todos Mucha suerte En vuestras capturas Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!